Estamos de vuelta y continuamos con más información. Recuerde, WhatsApp aparece en la pantalla. Y vámonos con más asuntos relevantes y sobre todo actualizados de lo que ocurre en lo local. Para eso, Margarita Riola nos cuenta todos los detalles vía telefónica. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy buenos días, televidentes. Buen inicio de semana, antes que nada. Y bueno, pues platicarles que efectivamente, desde hace unos días, ha estado circulando a través de redes sociales, pues es una situación que acontece en la escuela primaria Alonso de la Veracruz, aquí en la tenencia de Cripetío, donde padres de familia han cerrado la escuela, esto pues para pedir que la directoria sea removida del cargo, debido a diferentes inconsistencias que van desde los predios donde se encuentra la escuela, hasta unas cuotas que se deben por parte de la escuela a las niñas, que fueron reinas de la primavera, entre otras de las situaciones que alegan, bueno, están los turnos de los maestros que ellos refieren, se manejan a su antojo, además de una situación que ocurre con la cooperativa, en la que tampoco están de acuerdo, incluso hay por ahí unas imágenes a través de redes sociales, donde sostienen pues una libreta, y están enumerando las situaciones con las que están inconformes, aquí lo alarmante es que desde el lunes pasado se tomaron estas instalaciones, bueno, pues lleva prácticamente una semana, donde los menores no han recibido clases debido a esta inconformidad, quienes están bloqueando el acceso a este recinto educativo, pues están solicitando la atención inmediata del jurídico por parte de la Secretaría de Educación, así como la atención de los medios de comunicación para poder difundir este caso, y bueno, pues hacer consciente y presente de todo lo que está ocurriendo, y también por supuesto de sus inconformidades para con la directora de dicha institución, pero sobre todo pues quieren la presencia de las autoridades educativas para que esta persona sea removida de su cargo, eso es lo principal que sustentan en esta denuncia, que han hecho pública, y que de ahí la agarramos a través de redes sociales, esperemos comunicarnos en breve con ellas para que nos comenten más a profundidad la situación que se está viviendo, pero reitero lo alarmante aquí, es los días que llevan sin clases los alumnos, y bueno, pues estas varias situaciones que denuncian contra la directora. La información, Sandra. Lamentable, Margarita, que cada vez son más las instituciones educativas, en donde los padres de familia, bueno, pues están demandando, pues el tema de quién se encuentra a cargo, tanto por las características, los antecedentes y sobre todo el trabajo, o la falta de trabajo que se haya hecho pues a lo largo de sus administraciones, y que al final del día quienes están pagando pues estos días de exigencias, son los niños y jóvenes que además, pues bueno, sabemos que vienen ya con un deterioro importante en cuanto a la calidad recibida en educación. Así es, por eso vamos a darle puntual seguimiento al caso para tener más los detalles. Así es, estaremos muy atentos sobre todo qué es lo que puede haber. ¿Ha habido alguna declaración por parte de Secretaría de Educación al respecto? No, 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 no ha habido nada. Esperemos quizá en la conferencia que se cesará en un momento por parte del gobernador se pueda tocar el tema. Estaremos atentos para que nos actualicen de esta problemática. Gracias, Margarita. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buen día. ¡Gracias!